Buscad los bienes de allá arriba, aspirad lo vienes del cielo. Buscad los bienes de allá arriba, aspirad lo vienes del cielo. Si habéis resucitado con Cristo, si habéis resucitado con Cristo. Dejad atrás el hombre viejo y viste como nueva criatura. Dejad atrás el hombre viejo y viste como nueva criatura. Si habéis resucitado con Cristo, si habéis resucitado con Cristo. Ser santos como nuestro Padre, es santo y misericordioso. Ser santos como nuestro Padre, es santo y misericordioso. Amémonos unos a otros y sirvamos en la caridad. Amémonos unos a otros y sirvamos en la caridad. Si habéis resucitado con Cristo, si habéis resucitado con Cristo.